Hola libreros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy traigo una recomendación para mujeres, seguramente le podrá gustar a algún hombre también, pero es que de repente me hace falta leer libros por puro placer, no porque tenga que leer, porque necesite recomendar. De repente hay géneros con los que me es más fácil engancharme, que disfruto muchísimo, y uno de ellos, sin duda alguna, es la novela romántica. Y es por eso que en esta ocasión traigo un libro para las mujeres, que estoy segura de que van a disfrutar. Esta escritora, Elizabeth Benavente, ya ha escrito muchísimas otras cosas. Es una escritora española, muy joven, que tiene entre los libros publicados una saga que se llama Valeria, la saga Silvia, unos libros que en algún momento recomendé, que son dos, con el personaje central Martina, y en esta ocasión, este es el último libro que sacó, que se llama Mi Isla. La descubrí por recomendaciones de iBooks, como siempre, desgraciadamente, en físico, no están en México, porque no llegan, pero en esta ocasión, tuve la oportunidad de que un familiar viajara a Madrid, y bueno, después de hincarme, suplicar, y pedirle que por favor cargara tres libros que necesitaba leer, este es uno de ellos, y es por eso que traigo la recomendación. Están disponibles en iBooks, entonces pueden disfrutar de todos los libros de esta escritora. No crean que van a encontrar la lectura. Es una lectura muy sencilla, como les digo, son historias de amor. De hecho, este libro en algún momento me hizo pasar corajes, porque la trama me parecía como muy rebuscada, pero como sigue siendo historia de amor. Yo al final del día, termino llorando, termino sufriendo, termino disfrutándolo, me encantan los finales felices, y esta novela es de ese estilo. Una novela ligerita, no crean que es un estilo muy rebuscado, es una novela muy sencilla de leer, con una que otra escena o pasaje ahí un poco elevado en cuestión erótica, pero altamente recomendable. Una de las cosas que me gusta muchísimo de esta escritora es que sus personajes femeninos son más o menos de mi edad. Historias de amor para mujeres en los finales de los 20 y principios de los 30. Entonces, para quienes estén en esa edad y quieran leer literatura romántica, este es el libro. Esta historia trata de Maggie, una chava que está al final de los 20, que tuvo una vida un poco complicada y decide refugiarse en una isla. Una isla donde ella vive en una casa muy bonita que le hereda a su abuela y donde renta cuartos para personas que se quieran ir a aislar y pasar como un rato de soledad, un rato de meditación, de reflexión. En una de esas va a conocer a un cuate que de repente llega, que se llama Alejandro. Alejandro es un personaje físicamente increíble, muy guapo, y entre ellos va a surgir una conexión y una historia de amor que nos va a obligar a darnos cuenta que muchas veces las realidades que vivimos o no son compatibles o chocan entre sí. Entre estos dos personajes van a ir descubriendo por qué llegaron a esa isla, por qué el retirarse de la civilización y del mundo tan acelerado en el que se veían inmersos, por qué darse un momento y un espacio. Y poco a poco van a ir descubriendo todos estos secretos. Todos obviamente se van a enamorar. Por ahí, en la segunda y tercera parte, hice un poco de coraje porque Maggie me estaba haciendo rabiar en exceso su toma de decisiones, lo que estaba haciendo, cómo estaba afectando la relación. Y Alejandro, un personaje que en algún momento se muestra muy duro también para poder defenderse, porque aunque está muy enamorado, está sufriendo. Es una de esas historias que uno no puede dejar de leer, que suspira, que se ríe, que llora, que se enoja, como muchas historias de amor, que literal tienes la nariz metida en el libro y no puedes parar durante toda la lectura, pero que al final terminas y es una lectura así como relajante, que deja un buen sabor de boca. Espero que la disfruten, que se diviertan, que se enamoren, se desenamoren, pero que sobre todo pasen un rato muy agradable y muy divertido. Si les gusta el video, por favor denle like, suscríbanse al canal y nos vemos el próximo jueves con más videos. Que tengan un día maravilloso, libreros. Bye.